Y verso para mí, amén. Para mi esposo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta ya tarde, gloria en nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho. Este es un día muy especial, gloria en nombre de Jesús, porque el Señor nos ha entregado más victorias todavía. Gloria en nombre de Cristo, que ya la vamos a ir a ver. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Desde el momento que entregué mi vida al Señor Jesucristo y que el Señor nos llamó para su servicio, hermanos, no hemos dejado de trabajar mañana, tarde y noche en esta obra preciosa. Sin importarnos dónde íbamos a vivir, si íbamos a comer, si nos iba a faltar algo, nunca pensamos eso. Sabíamos de que estábamos sirviendo a Dios, a un Dios vivo, a un Dios de poder, gloria en nombre de Jesucristo, y que ese Dios nunca nos iba a dejar, aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Totalmente convencidos de que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que Él no deja a sus hijos. Siempre nos fuimos confiados de que Él nos iba a llevar de su mano. Gloria en nombre de Jesucristo, que esta obra no era nuestra, sino que esta obra era de Dios, es de Dios, aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Jesús confiando que si dábamos un paso, no era que lo íbamos a hacer nosotros, sino que Dios lo iba a hacer, porque Dios solamente quiere que uno crea, que uno le crea a Él y que se lance por fe. Gloria en nombre de Jesucristo. Después la fe, dice el libro de Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como que usted actúe como un loquito, ¿qué importa? Gloria en nombre de Jesús. Pero créale a Dios, cuando usted vea aquí a la gente pasar al altar, vea a jóvenes, a jovencitas, a ancianos, a ancianas, gloria en nombre de Jesús, usted póngale la cara de su familia y tú dile, Señor, yo así quiero ver a mis hijos. Cuando usted vea a un joven testificar o predicar, tú dices, Señor, qué lindo, ahí está mi hijo, está predicando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que actuemos por fe, que le creamos a Él, gloria en nombre de Jesús. Dios es sagrada, dice que el que se acerca a Él, crea que le hay. Aleluya. Y tenemos que creer, gloria en nombre de Jesús, que Él puede hacer muchas cosas en nuestra familia, en nuestra vida. Gloria en nombre de Jesús. Y hermanos, desde el momento que salimos a la obra misionera, como dice mi esposo, con cinco niños, la última tenía un añito, no pensamos, era Maricielo, sí, así es, gloria en nombre de Jesús, y no pensamos que si nos iba a faltar qué comer, si a dónde íbamos a vivir, si íbamos a tener o no íbamos a tener, eso nunca, nunca, nunca fue nuestra prioridad. Nuestra prioridad era que estábamos saliendo a servir a un Dios vivo, a un Dios que sabe pagar, aleluya, gloria en nombre de Jesús. Si usted le confía, mejor no vaya a la obra. Usted tiene que creerle a Dios, Dios nunca, nunca, nunca lo va a dejar. Y si tiene niños, dice, cosa de estima, es el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos. A veces dicen, ay, si esa iglesia se llena de hijos, y son unos irresponsables. Pero déjenme decir que esos hogares donde más hijos hay, nunca va a faltar un plato de comida. Pero los hogares que no tienen hijos, y que tienen uno o no tienen, hermanos, sí les falta. Ahorita podemos ver, ahorita podemos ver una pareja, no siempre, pero sí se ve que cuando hay niños en un hogar, Dios toca los corazones de las personas. Y bendice esos hogares. Gloria en nombre de Jesús. Ahorita podemos ver una parejita de, una pareja que no tuvieron hijos, y verdad, qué triste que nadie vea por ellos, que son ancianos, gloria en nombre de Jesús, que no tengan ni para pagar su casa, gloria en nombre de Cristo, ni para comer. Y eso es muy triste. Por eso que es bueno, aleluya, y ahorar por todos los padres que no tienen hijos, porque Dios ha hecho muchos milagros en la iglesia. Hemos visto como Dios ha mandado hijos, aleluya, después de muchos años de casados, porque son herencia de Jehová. Nunca piensen que son una carga, no son una carga. Los hijos son una bendición. Gloria en nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, nosotros salimos con cinco niños, y Dios comenzó a proveernos. Nunca nos faltó nada. Al contrario, había, y quiero en esta hora, como quisiera que esa persona me escuche, había una hermana que se, allá en la ciudad de Huánucoita, que todas las semanas ella tenía un restaurante y todas las semanas ella se iba de compras para su restaurante y venía con costalillos de víveres, carnes, pollo, huevo, arroz, azúcar, fideos. Ella me hacía la compra para todo. Yo no necesitaba ir al mercado para comprar nada, porque desde que yo llegué a ese lugar, ella todas las semanas venía con las compras y con todo y me lo ponía en la mesa. Yo no, toditito, todo, todo. Era carne, leche, azúcar, fideos, arroz, toditita las compras que yo necesitaba. Ella me las traía todas las semanas, por muchos años, por muchos años. Aún me traía comida hecha, me traía hasta tortas, me traía hasta postres, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios bendiga a esa hermana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vimos la mano de Dios allí en esa ciudad de Huánuco, como contaba mi esposo, se edificó una escuela, se compró un canal de televisión, creo que fue el primero en el Perú, Gloria al nombre de Jesucristo, en provincia, que se compró un canal propio, se usó como retransmisora, Gloria al nombre de Cristo, de Lima, y también las emisoras de radio, también, el Señor fue capacitando a gente también allí. Y siempre, hermanos, Gloria al nombre de Jesús. Lo que pasa es que a veces hay personas que tienen temor, y dicen, ¿y de dónde vamos a pagar? ¿Y cómo vamos a hacer? Y no se atreven a dar el paso que Dios quiere que usted dé. Cuando usted da ese paso, el Señor comienza a suplirle. Cuando, Gloria al nombre de Jesús, de ahí nos hemos ido a Chiclayo, bueno, la iglesia de Chiclayo era una iglesia bendecida, era una iglesia grande. Gloria al nombre de Jesús. Pero comenzamos a dejar todo en donde estábamos. Yo quiero decirle, hermano, que para mí las cosas materiales no me importan. Yo puedo tenerlas porque por testimonio. Si yo arreglo mi casa, si yo limpio mi casa, si yo tengo mis alitas ordenadas por testimonio, porque a mi casa pueden ir autoridades, a mi casa pueden ir gente, hermano, que uno los recibe, y a usted, como sierva o sierva de Dios, no pueden verlo como pobrecito. ¿Por qué? Porque dicen, ay, mira, esa gente pobrecita, cómo sirven a Dios y mira cómo viven. No tienen nada, viven pobremente. Entonces, aún los jovencitos, hermanos, cuando llegamos nosotros aquí, no querían ninguno, levantaban la mano en un culto misionero, ninguno quería servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque habían visto a sus pastores pasar mucho, mucha necesidad. Y entonces decían, no, para ser como mi pastor, no. Pero cuando ellos vieron que eso no es lo que Dios da a sus hijos, que Dios sabe pagar bien, que Dios hace que uno viva bien, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Se han metido y el Señor los está bendiciendo. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios no, hermanos, Dios no tiene a una gente, puede ser que uno sea aprobado un momento, un tiempito, podemos ser aprobados, pero todo el tiempo, ahí también hay que examinarse, hay que ver si estamos trabajando, gloria al nombre de Jesús, porque al ocioso, al flojo, Dios nos bendice. Dios bendice al que trabaja, al que se levanta temprano, gloria al nombre, al que es responsable. Amén. Después que hemos estado ahí en el Cusco, que ha sido una bendición también, Dios usó la vida de otras personas para comprar, nunca, ya tenía la obra más de 20 años allá, y nunca pudieron comprar un terreno, nunca pudieron edificar la casa al Señor, pero Dios nos llevó para hacer esa labor, y pudimos levantar una casa para Dios, una casa grande, alabado sea el nombre de Jesús, y fue una victoria, y estando allí en victoria, estando con muchos proyectos, porque uno cuando sirves a Dios, tienes muchos planes, muchos proyectos para todo, tú estás pensando en qué arreglar el altar, en qué hacer más cómodo para los hermanos, la iglesia, el templo, qué quieres las aulas para los niños, uno está pensando en todas las necesidades de la iglesia, gloria al nombre de Jesús, y estando así, porque estábamos construyendo, yo recuerdo que cada día, el Señor proveía, los días domingos por la tarde, después de que terminaba el servicio de escuela dominical, entonces el pastor le decía al maestro de obra, le decía a ver hermano, dígame cuánto estamos debiendo, y qué cosas necesitamos para seguir trabajando esta semana, y él agarraba una lista y decía, estamos debiendo 10 mil, 12 mil, y necesitamos tálitas, cemento, fierro, todo, ese mismo momento hermano, era un pueblo pobre, no era un pueblo que tenía dinero, pero sin embargo se recolectaba todo, y en ese mismo momento se pagaba, se compraba para seguir trabajando la semana, así hermano levantamos la casa del Señor, y yo sé que así también vamos a levantar la casa de Dios aquí, gloria al nombre de Jesús, aleluya, cuando nos dan la noticia de venir a Ecuador, como militares, como militares, porque somos soldaditos, siervos del Señor, alabados en el nombre de Jesús, nos dijeron que teníamos que venir acá, acá no nos esperaron con un, ni siquiera con un cuartito, porque estuvimos en un hotel por varios días pagando hoteles, no nos esperaron con un templo, como para que uno comience a pastorear allí, pero sin embargo, gloria al nombre de Jesús, nuevamente actuando por fe, comenzamos, vinimos al frente para comprar los colchones, porque no teníamos ni a dónde dormir, y éramos supervisores del país, cualquiera se regresa, se da media vuelta y dice, a mí nadie me está esperando acá, yo mejor me voy a mi país, alabados en el nombre de Jesús, pero ¿sabes qué? es mejor obedecerle a Dios que a los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Alabados en el nombre de Cristo, si nos apoyaron de la obra, por eso cuando nosotros recogemos la ofrenda misionera, es para esos misioneros que recién están llegando a un país, y los apoyan por seis meses, por un año, los apoyan hasta que salgan solos adelante, y de ahí ya les quitan la ayuda, porque es que hermano, el que es llamado de Dios, el que es un siervo de Dios, de verdad, no todo el tiempo se le está ayudando, porque esos son los frutos, cuando comienza a crecer la obra, entonces dice, ¿sabe qué? ya no me mande, porque ya no necesito, nosotros allá en Huánuco, mandaban tres años al obrero que estuvo antes que nosotros, tres años, para que paguen el local, para que pueda vivir el pastor, y nosotros solamente, nos ayudaron un mes, un mes nada más nos recibimos ayuda, porque al otro mes, mi esposo le dijo, no me manden, ya el Señor me está bendiciendo, alabados en el nombre de Jesús, gloria al nombre de Cristo, igual aquí hermanos, nos ayudaron, sí, es verdad, pero necesitábamos donde vivir, necesitábamos donde pastorear, yo decía, yo vine con tres hijos, aleluya, y yo decía, ¿y dónde van a congregar mis hijos? si nosotros somos supervisores, viajaré el pastor conmigo, y mis hijos, ¿a dónde van a congregar? gloria al nombre de Jesús, y mi esposo dijo, no, tenemos que buscar un local, y vamos a poner una iglesia, porque de allí, gloria al nombre de Jesús, se van a levantar muchos siervos de Dios, allí vamos a preparar a hombres y a mujeres, que salgan a servir al Señor, en esta bendita obra, gloria al nombre de Jesús, con la misma visión que hemos tenido, que nos impartió el pastor Rodolfo González, con la misma fe, gloria al nombre de Jesucristo, con el mismo sacrificio, con el mismo trabajo, aleluya, sin importar qué cosa dejas o qué no dejas, las cosas materiales se recuperan, y Dios te bendice más, tú dejas un carro, Dios te da 100 carros, tú dejas una casa, Dios te da 10 casas, 20 casas, gloria al nombre de Jesús, al ciento por uno, dice la palabra de Dios, pero creámosle a Él, bendito sea el nombre de Cristo, si uno se aferra a una cosa, hermano, solamente vas a tener eso, y de ahí no vas a avanzar, suelta, suelta, hay gente que no quiere soltar, no, ese carrito, tan bueno, que se caiga a pedazos, que parece que tuviera lepra, pero dice, no, ese carro me ha salido bueno, y está que gasta y gasta en arreglarlo, en arreglarlo, y no lo suelta, y Dios no lo va a bendecir tampoco, aleluya, gloria a Dios, tienen electrodomésticos, que mejor le van a poner un santuario, porque dice, tiene 30, 40 años, ese televisor, esa refrigeradora, esa cocina buenísima, eso ya no hay, ya no hay, pero ya, todo tiene su tiempo, si nosotros también tenemos nuestro tiempo, que peor, las cosas materiales más todavía, gloria al nombre de Jesús, todo tiene un tiempo, y yo doy gracias al Señor, gloria al nombre de Cristo, por haberme traído a este país, he conocido mucha gente, ¿verdad? Yo me siento que estoy en el Perú, yo me siento, ustedes son tan iguales, de todos los hermanos que hemos tenido, en Cusco, en Huánuco, en Chiclayo, en Lima, hermanos, son iguales, tenemos la misma cultura, gloria, tenemos el mismo corazón, gloria al nombre de Cristo, aleluya, alabados en nombre de Jesús, me siento muy privilegiada hermano, de poder estar en este país, me siento privilegiada, de saber que hay un pueblo, que también nos ha comenzado a querer, a amar, a respetar, gloria al nombre de Jesús, y está ayudándonos a hacer esta obra, doy gracias al Señor por mi hermana Virginia, que Dios la trajo desde el principio, gloria al nombre de Jesús, y ella está trabajando con las damas, y es una bendición, alabados en nombre de Jesucristo, acá hay muchos hermanos que están desde el principio, que cuando éramos solamente, era mi hijo Israel, mi hija Ten Maricielo, mi esposo yo, el charro, bueno, Ángel Vardales, y Sarango, éramos los seis, y yo me sentía triste, porque yo decía, mi esposo después de haber estado predicando, a miles de personas, ahora nos está predicando a cinco, seis, y yo decía, Dios mío, ayúdalo, ayúdalo, porque no era fácil, no es fácil volver a comenzar, pero mire que lindo, lo que Dios está haciendo, gloria al nombre de Jesús, y eso que ha comenzado recién, estamos comenzando, porque lo que usted va a ver, lo que Dios va a hacer, alabados en nombre de Jesús, usted no lo va a creer, alabados en nombre de Jesucristo, lo que Dios va a hacer en este país hermano, gloria al nombre de Jesucristo, va a ser inexplicable, gloria al nombre de Jesús, pero pongámonos todos con ese corazón, de servir al Señor, no esté preocupado, en dónde voy a vivir, qué cosas voy a comer, dice, las aves del cielo, no trabajan, pero sin embargo, no le falta su alimento, los lirios del campo, tan hermosos, dice que ni a un Salomón, se vistió como uno de ellos, gloria, y Salomón tenía, era el más rico de toda la tierra, y no se vistió como uno de los lirios del campo, yo recuerdo hermanos, que había una pareja de narcotraficantes, narcotraficantes allá en la ciudad de Huánuco, y ellos estuvieron presos, los niños llegaron a la iglesia, y comenzaron a orar por sus padres, de repente salió el papá de la cárcel, y comenzó también a congregar, porque él se entregó en la cárcel, pero la mamá no quería entregarse, y ellos, los niños, seguían orando, y Dios hizo un milagro también con ellos, y ella también se convirtió en la cárcel, y Dios permitió que el presidente de la república, le diera un indulto presidencial, y salió esta mujer, ellos habían tenido muchos millones, muchos, muchos millones de dólares, ustedes saben, narcotráfico allá, y de repente hermanos, yo me acuerdo que yo le daba la ropita de mi hija, a Tenita, se la daba a la niña, porque Maricilio todavía estaba muy pequeñita, y le daba a la niña, y sabes que me dijo un día la mamá, que ya se había entregado el señor, me dice, ya no tenía plata, ya no tenían nada, y me dice, miren, con tantos millones que yo tuve, yo podía comprarle a mi hija, los mejores vestidos, pero nunca mi hija se vistió, como se está vistiendo ahorita, gloria a nombre, que ya no tengo nada, es que a veces la gente cree, que la plata lo hace todo, la bendición de Jehová, es la que enriquece, alabados en nombre de Jesús, maravilloso es nuestro Dios, hermanos, estoy contenta, sigamos trabajando, ahora que vamos a ir al terreno, gloria a nombre de Cristo, donde vamos a edificar casa para el Señor, y como decía el pastor, pues cada uno, agarre un papelito, un lapicero, y diseñe algo, que a usted le gustaría, como le gustaría que sea la casa de Dios, porque dice que en la multitud de consejeros, está la sabiduría, así que si usted nos ayuda, porque también hay arquitectos que están haciendo planos, diferentes planos, pero tienen que tener todo lo que nosotros necesitamos, todas las necesidades, como las aulas para los niños, comedor, cocina, secretaría, diaconado, sede de televisión, necesitamos muchos lugares en ese lugar, gloria a nombre de Jesús, así que, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos muestre, así como, cuando le construyeron casa a Dios, alabados en nombre de Jesucristo, así también tenemos que construirle nosotros casa al Señor, amén, hermanos, que Dios los bendiga mucho en esta tarde, sigamos gozándonos, alabados en nombre de Cristo, aleluya.